Una caricia, una música suave, sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella, y tú lo sabes, todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse de esta manera, tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me da vida, más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita, más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso, para dejarte ir Para negarte el cielo, me falta voluntad Todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse de esta manera, tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me agita, más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita, más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso, para dejarte ir Para negarte el cielo, me falta voluntad Este amor que me deja así, sin voluntad Sin fuerza, sin voluntad, sin fuerza para luchar Me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Razones hay de más para dejarte, pero es que tu amor me deja el alma indefensa Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Este amor que es dolor y fantasía, que es alegría y es pena Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Que me arrastra, me lleva y me deja al final, sin fuerzas, sin voluntad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!